El Sembrador, alimentado con las palabras de la fe. En cierta población vivía un sabio maestro famoso por tener respuestas para todas las preguntas. Un día, un joven que le gustaba desafiar al sabio, conversando con un amigo, dijo, Ya sé cómo engañar al anciano. Buscaré un pajarito, lo tomaré entre mis manos, iré ante el sabio y le preguntaré con las manos a mi espalda, ¿Qué tengo entre mis manos? Él me dirá que tengo un pajarito. Entonces, yo le preguntaré que si está vivo o está muerto. Si él me dice que está vivo, lo apretaré hasta matarlo. Luego, abriré las manos y le diré que falló, porque el pajarito realmente estaba muerto. Pero si me dice que está muerto, entonces abriré las manos para que el pajarito salga volando y verá que se ha equivocado. Con este plan maquiavélico, el joven se puso muy contento porque finalmente podría engañar al sabio. Buscó el pajarito, lo tomó entre sus manos, fue a ver al viejo sabio y le preguntó, Maestro, ¿Qué tengo entre mis manos? El sabio le respondió, ¿Tienes un pajarito? El joven se puso muy contento porque el plan iba viento en popa. Entonces le dijo, Es cierto, tú eres un gran sabio y nada, nada es imposible para ti. Pero dime, ¿El pajarito que tengo en mi espalda está vivo o está muerto? El viejo sabio, con la serenidad que lo caracterizaba, le respondió, Querido hijo, esa decisión está en tus manos. Puedes elegir lo que quieras hacer con el pájaro, dejarlo vivir o matarlo. La decisión de lo que realmente quieras hacer con tu vida está en tus manos. Eres el único que puedes elegir y decidir qué quieres hacer. Si abres tu mente y tu corazón, podrás ver más allá de tus apegos y entender cuál es la verdadera esencia de la vida. Dios nos dice en el libro del Deuteronomio, Mira que he puesto ante ustedes vida y muerte. La bendición y la maldición. Elige pues la vida para que tú y tu descendencia vivan. Hermanos, la decisión está en tus manos. Pues bien, desde el punto hasta donde hemos llegado, sigamos adelante. El Sembrador, alimentado con las palabras de la fe. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.